Ideas ingenio de un emprendedor que con ganas e investigando logró armar su empresa. Esto nos decía el ingeniero industrial Marcos Costa en Agroactiva 2022. Así comenzó su emprendimiento. Bueno, este emprendimiento nace de tradición familiar. Ya mi papá fabricaba cosas en aluminio y bueno, yo después de haber estudiado ingeniería industrial, quise darle continuidad a eso y bueno, se me ocurrió el tema de hacer ollas, sarténes y bifera de aluminio reciclado. Arrancaste y empezaste a sacar más modelos. Arranqué como una prueba, dijimos bueno, a ver, probemos a ver si tiene mercado y demás. Bueno, tenía que averiguar cosas de teflón, pintura con temperatura, perillas que resistan el calor y bueno, nos largamos, hicimos el molde, probamos, los clientes estaban satisfechos, era un producto bueno, aceptado por el mercado y dijimos bueno, nos animamos a hacer otros modelos, ollas de 4 litros, de 6 litros, de 8 litros, bifera, distintos tamaños y cosas que nos iba solicitando la gente y no teníamos. Entonces bueno, fuimos ampliando la familia de productos. ¿Qué ventajas tienen estos productos? Estos productos tienen una buena conservación del calor por el espesor que tiene, es todo aluminio recuperado, entonces el precio de venta también es mucho más accesible y bueno, se puede elegir la tapa de uno del color que quiera, que le combine con la casa, con lo que tenga ahí a mano o con lo que le guste. La competencia que utiliza, ¿aluminio recuperado o aluminio virgen? Esos que se venden que hay tanta publicidad. Sí, bueno, por lo que tengo entendido y he investigado, digamos, es aluminio virgen con un poco de reciclado, lo nuestro es 100% reciclado. ¿Qué diferencia hay entre un producto y el otro? No hay ninguna diferencia porque el aluminio tiene la capacidad de poderse reciclar al 100%, así que a los fines de utilizarlo y de duración es exactamente lo mismo. ¿Cómo lograste solucionar el tema de la pintura, perillas y el teflón? Mira, fui investigando y gracias a Dios con el tema de la internet tenemos acceso a información y a contactos de que por ahí antes eran más complejos y me fui encontrando con gente que me dio una mano, se ve que estamos pasando por alguna de las crisis que pasa en el país, entonces nos dan un poco más de apertura a los emprendedores y bueno, me vieron motivado para hacer este producto y me encontré con distintos proveedores que hasta el día de hoy los mantengo porque la verdad que me abrieron las puertas cuando yo era totalmente desconocido y no conocía el tema, me fueron totalmente transparentes, me dijeron las opciones de proveedores que había en Argentina, si lo elegían a ellos, si no lo elegía a ellos, entonces bueno, hasta el día de hoy sigo trabajando con la misma gente porque fue la que me abrió las puertas a poder fabricar el producto que hoy en día fabrico. Eso indica nobleza de parte tuya, hay que recordar de aquellos que en un momento determinado te dieron una mano. Vos comercializas estos productos en algunas exposiciones y también en comercio en particular, ¿cómo hacen para contactarse con vos? Nos pueden contactar a través de las redes sociales, en Olla y Sartén, en Instagram, en Facebook y si no a través de mi celular 3464 69 1399, somos de la ciudad de Casilda pero enviamos a todo el país. Desde Casilda para toda la República Argentina y si surge alguno que quiere exportar, también lo hacemos. Estamos abiertos a exportar también. ¿Qué te queda en el tintero para decirle a todos los televidentes de Canal Rural? No, que se animen a probar un producto totalmente fabricado por nuestras manos, digamos, y que van a probar que como los clientes que ya nos eligen de hace 5 años, la calidad es excelente y no se pega nada, nada, no van a renegar para cocinar y van a cocinar súper saludable. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos en este programa que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor, hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad. ¡Gracias!